Mi enemigo es tenaz. Cuando el dinero les falló, recurrieron a la fuerza. Pero he matado a Johnson y a Pitcairn, acabando con sus complots. George Washington ha congregado a los colonos y su marcha hacia la libertad ahora va en serio. Así no es de extrañar que los templarios deseen su muerte. Quieren moldear esta tierra como algo frío y lleno de orden, sin alma. Y él es un obstáculo. Debo salvarlo, para que su causa prospere y mi pueblo esté a salvo. Pero cuanto más actúo, mayor es el riesgo de que me descubran. Los templarios creen haber perdido sus hombres ante la revolución. A sus ojos, los asesinos están dispersos y son inofensivos. Pero temo que pronto descubras la verdad. Y a mí, de paso, debo andar con cuidado. ¿Cómo va a la caza, Connor? Hay avances, pero temo que no sea suficiente. Debes golpear donde más se te necesita. Si hubieras ido tras Charles Lee y tu padre, ¿qué habría sido luego de Paul Revere y de los soldados del éxito? ¿Soldados? No había soldados en esos pueblos. Solo hombres y mujeres obligados a defenderse. ¿No luchas para eso? ¿Para proteger a tu pueblo? Tu lucha es la misma que la del colono. Al ayudar a uno, ayudas al otro. Palabras de ánimo de alguien que creía que perdía el tiempo. No te equivoques. Aún lo creo. Pero no puedo evitar estar orgulloso de tu éxito. ¿Y por qué lo compartiría contigo? No lo hagas. Pero entonces, devuélveme la túnica, y las hojas, y los dardos, y todos los años de adiestramiento que te he dado. Devuélvemelo todo, y entonces podrás decir lo que quieras. O tal vez podrías admitir que te equivocabas. Anda ya, niño. Has matado a dos hombres. Uno más vendedor que soldado. Vas a tener que hacer mucho más para impresionarme. Ah, ¿sí? ¿Viejo? Quizá tú y yo debamos ir ahí fuera. Con gusto te demostraré lo fácilmente. ¿Qué? Cono, este es Benjamin Talmage. Su padre era de los nuestros. No hay que ocultar nada. Creo que quiere decirnos algo. Aquiles dice que has descubierto una trama para asesinar al comandante en jefe. Sí, pero mi investigación está en un callejón sin salida. Ya no, amigo mío. Thomas Hickey es a quien buscas, y te ayudaré a atraparlo. ¿Cómo? Te lo explicaré de camino. Tú y yo nos vamos a Nueva York. ¿Y tú qué tienes que ganar en esto? Lo mismo que tú. Paz, estabilidad. Una tierra en la que podamos vivir todos, libres e iguales. ¿Y por qué no te unes a la hermandad? Mi padre era un asesino. Y muy bueno en su trabajo, por lo que sé. Pero yo espero tener hijos algún día. Es duro vivir en dos mundos al mismo tiempo. Por eso elegí vivir en uno. Eso lo entiendo. Sigo ayudando como puedo. Por eso estamos aquí. Sí, vamos a morir. ¿Qué puedes decirme de Thomas Hickey? Lleva una red de falsificación en la ciudad. Si encuentras donde lleva sus operaciones, haremos que lo arresten. No podrá hacer daño al comandante de esta prisión. ¿Sabes dónde se encuentra? No exactamente, pero sé dónde podemos empezar a buscar. ¿Por qué has hecho eso? No toleran ese tipo de comportamiento. No toleran ese tipo de comportamiento. No toleran ese tipo de comportamiento. ¿Por qué has hecho eso? ¿Qué pretendes? Esto no es dinero, es papel coloreado. ¡No volverás a engañarme más! ¡Guardia! 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 Es el mismísimo vicialdirante de los siete mares, el único que antes de poco se casará dormido y se mirará. ¡Gracias! 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 E've,... No puedo creer que vayamos a hacer esto. ¡Si seremos héroes, los que apagaron el fuego de la revolución, nos tratará como reyes! ¡Ya verás! ¡Revolución! Un puñado de alborotadores armando como Gresk atleta ¡Porque algún idiota me llevó... ...les llenó la cabeza! ¡Mien conciaja! ¡ bumbleeaparte! La voz donneide... El William Jefe de Impinidad No te metas conmigo. 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 Washington es lo único que mantiene unido al ejército continental. Si le matáis, no habrá esperanzas de libertad. Falso, chico. Al morir no tendrán más remedio que ascender a Lee y... Estáis los dos arrestados. No te metas conmigo. No es malo que dos hombres resuelvan sus diferencias a puñetazos. No podríamos... ¡Cállate! ¿De qué se nos acusa? De falsificación. Yo no tengo nada que ver. Claro que no. Claro que no. Hay cosas más importantes que esa en juego. Este hombre planea... ¡Tú... ¿Me extrañabas? ¿Qué? ¿Nada que decir? Si tú estás aquí, Washington está a salvo. Cierto, cierto. El caso es que... Creo que me han dado el perdón. Muchas gracias por el rescate, señores. No puede haber ningún otro error, Thomas. ¿Lo entiendes? ¿Qué pasa con el asesino? Eh, está aquí. Lo han puesto en la celda de al lado. Veo que no los matamos a todos, ¿eh? Encárgate tú, Charles. Enseguida, señor. ¿Qué haremos? ¿Eres ese muchacho del Congreso, Continental? El perrito faldero de Ada. Creo que tengo una idea. Sí. Mataré dos pájaros de un tiro. Cuéntame. Todo a su tiempo. Tampoco es que el asesino vaya a ninguna parte. Ahora vamos a buscarte por aquí un alojamiento mejor. ¿Pero qué dices? Pensaba que iba a salir de aquí. Me temo que no podrás irte por un tiempo. Gracias a Benjamin Talmich. Ha estado abriendo la boca para decirle todo. Se te investiga por conspirar para el asesinato de George Washington. ¡Idioteces! Pensaba que os ocuparíais de eso. Discutamos esto en otra parte. También disponible. Perdónese. Cuesta mucho recibir material estos días. Suerte que mi hermano nos lo pudo enviar. También disponible. Pero digo yo, sé que planea escaparse. Deberíamos unirnos. Sí, ¿y de dónde has sacado esa idea? Lo vi rayando algo en el patio. Se lo metió en el bolsillo como una bala cuando me dio. Parecía una llave. Debía de ser un puñal. No creo. Mason es luchador. Siempre habla para salir de un apuro. Winsor comadreja lo llaman. Es un listillo. Venga, Fitch. No es tan malo. Hasta me enseñó un poco a leer. Le va a escribir una nota a mi mujer. ¿Para qué? ¿Crees que esa zorra está languideciendo por ti, reservándose para cuando salgas? Seguro que ya ha estado con otro. Y con el siguiente al otro. Cierra la boca antes de que te la cierre. Eh, tranquilo. Era una broma. ¿Sí? Pues no tenía ninguna gracia. Mejor me aguanto las ganas. ¡Silencio ahí dentro! ¡Levántate! ¿Para dónde vamos? ¡No te metas en líos o acabarás en el foso! Eh, no lo sé. Me he encontrado unos cuantos en el monte. Parecen amenazos. ¡Excelente trabajo del pueblo! Aprendió noticia nada menos que de... ¿Qué estás mirando, mestizo? ¿No entiendes mi idioma? ¿Es eso? He estado mucho practicando su idioma. ¡Maldito hijo de perra! ¡Era mío! ¡Y lo sabes! Es que tengo que romperte la cabeza para que espabiles Debería ver si encuentro a ese Wimps Si pretende escapar, tal vez pueda ayudarme ¿Me hizo un Wimps? Puede ser Necesito tu ayuda ¿Y eso? Dicen que sabes cómo salir de aquí Ellos dicen muchas cosas por ahí No tengo tiempo para juegos Una pena, porque esperaba que jugases una conmigo Vale ¿Sabes ya cómo se juega? ¿Es un ave de corral? Bueno, supongo que hay muchas codornices en esa parte del monte Veo que ya te sabes mi nombre ¿Y tú cómo te llamas? Connor Es un placer, Connor Un joven escocés intentaba hacer un mapa de todo Bien jugado ¿Y qué te trae a Brightwell? Una traición Me acusaron con mentiras Claro, por supuesto Veo que no me crees ¿Por qué iba a hacerlo? Pareces un bestia Me juzgas mal Soy un hombre honesto Y también un hombre encarcelado Dime, ¿cómo has acabado en este sitio? Eso es algo privado Como lo que tú me pides Ni siquiera sé cómo se pronuncian la mitad de esos nombres Diríase que los inventan para confundir a los ingleses y divertirse a nuestra costa Bueno, la leña de estos lares... Intentaba evitar un asesinato ¿Alguien... ¿Qué conozco? George Washington Los demás te han metido en esto, ¿no? Pensaron que sería divertido reírse otra vez de mí ¡Qué panda de idiotas! Burlarse de algo tan serio... George Washington es valiente como nadie Leal como un hermano Con un carácter sin par de convicciones inquebrantables Es nuestro Júpiter salvador Destinado a llevarnos no solo a la libertad, sino a la grandeza ¿Quién lo niegue? ¿Ha de ser un tonto? ¿O un traidor? Entonces entiendes por qué tengo que salir de aquí Si no lo ayudo, temo que morirá ¿Hablas en serio? ¿No? Muy bien Pero va a costar algo de esfuerzo Verás, todo depende de la llave que forjé Pero Finch la ha robado Me llevó tres meses hacerla Tienes que conseguirla O no iremos a ninguna parte Yo lo arreglaré Todavía me debe buena parte de tres libras Y yo nunca olvido una deuda, eso te lo garantizo Pero es un buen muchacho, así que tendré paciencia Creo que va a venir con nosotros de cacería el sábado Oh, sí, hace unos estofados deliciosos Especialmente justo a la que nunca había visto Vamos a ver cómo me lo demuestra A decir verdad, no imagino cómo puede funcionar Es una muchacha a mis padres También disponemos de un coro con las voces de algunos oficiales Le sorprendería lo dulce que puede sonar la voz de un hombre Una pequeña granja en las henduras de Salisbury Un paraje helado cuando sopla el viento Pero la tierra es buena y se vive bien Muy bien, granujas Volved a las celdas Creo que me dedicaré a criar Así iré a conseguirte eso Estamos preparando otra obra de Garrick El Pucurrí de los amantes En cuanto acabe esta huelga procuraré También disponemos de un coro Esta llave no sirve ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Andas buscando marido? Hace cinco o seis años Se cobró no pocas vidas en el pueblo Si no recuerdo mal Habíamos atado cuerdas con sarténes y cacerolas Tu llave no me sirve ¿Qué dices? No pude abrir la puerta No es para eso ¿Has forjado una llave que no funciona? Eso depende de lo que tú consideres funcionar Nos sacará de aquí Pero no de la forma que esperabas ¿Entonces cómo? Úsala para conseguir la llave real del alcaide Tienes que darle el cambiazo ¿Por qué no basta con quitarle su llave? ¿Para qué estos rodeos? Si desaparece se dará cuenta Así no sospechará lo que ha pasado ¿Y cuando él intente usarla? No lo hará Por eso es nuestro objetivo ¿Cómo llego al alcaide? Sí, esta parte puede que no te guste Y me gustan las otras, suéltalo Tienes que buscar pelea ¿Qué? Métete en una pelea Y te arrojarán al foso ¿Y eso cómo va a ayudarnos? El alcaide supervisa el foso Que te manden allí Es la única forma de acercarte Debo admitirlo Le has estado dando muchas vueltas a este plan Para arriesgar mi vida Tumba a tantos como puedas Con uno o dos Solo entretendrás a los guardias Tienes que lograr que se enfaden Todos tenemos un papel Intenta no morir En el coro con las voces de algunos oficiales Le sorprendería a los dulces Yo no creo Va, es verdad, hipergoleso Bien jugado Bien jugado Chacho Ya, ya, otra vez Sí Te pidas, eh ¡Miedad, tío! ¡Elimínalo! ¡Elimínalo! No tenés miedo Enséñales cómo se hace Bien hecho ¡Tú sí que sabes, muchachos! ¡Chaca es muy alegato! ¡Al infierno! ¡Sí, bien hecho! ¡Dale duro, muchachos! ¡Dale otra! ¡Dales duro! Así se hace, muchacho ¡No tenés miedo! ¡Tú eres su hostal! ¡Sí, bien hecho! Así se hace, muchacho ¡Seguid así! ¡Chaca es muy alegato! ¡Sí, bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Están todos los! ¡Eso está bien! ¡Más! ¡Te las das de alborotador! ¡Bien hecho! ¡Un tiempo nefoso te bajará los humos! ¡Mételes miedo! ¡Miraos bien! ¡Sucios y patéticos desdichados! ¡No sois más que puercos mamando de las ubres de la civilización! ¡Ladrones y canallas! ¿Y lo reconocéis? ¿Os arrepentís y suplicáis perdón? ¡No! ¡Elegís en cambio cometer nuevos y más espantosos delitos! ¡Dentro de un lugar que debería ser de rehabilitación! ¡Ganáis tiempo esperando el día de salir para extender la corrupción! ¡Lope! ¡M Sundar! ¡Suscríbete al canal! ¡Elegís en señal! ¡No! ¡Man! ¡Elegís en señal! Debo ir con ojo para que no den la alarma Verás a Hickey tras esa puerta Ahí guardan a los prisioneros importantes Hay más sitio, es más agradable, esas cosas A quien conozcas, lo cambia todo hasta en prisión Gracias Mason, por todo esto Encontraré cómo devolverte el favor cuando mi trabajo aquí termine Gracias No era quien esperabas, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Creía que os habíamos erradicado Eso te gustaría, ¿verdad? Liberar al mundo de todos los que no comparten tu visión Me declaro culpable Al interferir en la revolución nos has causado muchos contratiempos Esto lo puede continuar Nuestra obra es demasiado importante ¿Y qué sabrás tú? Salvo las mentiras que te cuenta Aquiles Y lo que tú te crees Sé que la gente desea ser libre Y que hombres como Washington luchan para lograrlo Por favor, pero si es débil Se tambalea y tartamudea en cada encuentro Inventando lo que sea sobre la marcha Su vidaje es patético Y su expediente militar aún más Podría seguir, pero tardaría días enteros Tan numerosos son sus defectos Y deficientes sus méritos Hay que ocuparse de él Y de ti Ya no toleraré todos estos estorbos Esto es lo que pasará Primero te ataremos Y te llevaremos a tu celda Mañana Irás al tribunal Acusado de conspiración Para matar al pobre Georgie A lo mejor también Te endilgamos La muerte del alcaide A él si lo mataste ¿Y quién no va a creer a Charlie Por aquí? Una vez resuelto ¿Entonces? Hace todos esos años El niño del bosque Eras tú Dije que te encontraría Lo has hecho Pero no como esperabas ¿Verdad? Sabes, todo esto podría haberse evitado Si hubieras hecho lo que te pedí Pero lo hecho, hecho está ¡Arriba! ¡Venga! ¡He dicho! ¡Arriba! ¡Amena! ¡Adiós! 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 No, no, no. No, no. De ti no puedo decir lo mismo. Ya es suficiente. ¡Andando! No, no. No, no. No estás sola. Solo grita cuando los necesites. Olvídate de mí. Debes parar a Hiki. Va. Arriba. No querrás llegar tarde a tu muerte. Tenías que ser un héroe, ¿eh? Tú y George. Ahora verás lo que se consigue. Una caja de vino y poco más. Hermanos, hermanas, compatriotas. Hace varios días supimos de un plan tan vil, tan ruin, que hasta repetirlo ahora, perturba mi ser. El hombre ante vosotros conspiró para asesinar a nuestro adorado general. Así es. Qué oscuridad o locura le habrá movido, nadie lo sabe. Y él mismo no se defiende, no muestra remordimiento. Aunque le hemos rogado y suplicado que comparta lo que sabe él, mantiene un silencio mortal. Si él no quiere explicarse, si no quiere confesar y redimirse, ¿qué otra opción nos queda a salvo esta? Pretendía echarnos en brazos del enemigo. Así la justicia nos conmina a expulsarlo de este mundo. Que Dios se apiace de tu alma. Debo parar a Jiki. ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡No lo perdáis, lo atraparemos! ¡Enemigo a tiro, señor! ¡Maldición! Pensaba que al menos viviría un día más. ¡Qué pena! Quiero respuestas. ¿Por qué Johnson intentó comprar las tierras de mi gente? ¿Por qué Pete Carney va a por Adams y Hancock? ¿Cuál sería el propósito de asesinar a Washington? ¿Por qué tu orden apoya a los británicos? ¿Cómo voy a saberlo? Los Templarios, Lee, el mandamás Aiza, tienen el dinero. Tienen el poder. Por eso colaboré con ellos, es la única razón. Claro que tienen algún tipo de plan para el futuro. A mí no me importa nada de eso. Pueden cantar su canción sobre los problemas de la humanidad. Pueden hacer sus planes y tender a sus trampas. No me importa. Me pagaron. Y dije que sí. No me molesté en preguntar cómo, quién ni por qué. Me daba igual. ¿Elegiste aliarte con hombres que desean privarnos de nuestra humanidad con el único motivo de ganar más dinero? Y si no, ¿qué? No soy de los que renuncian a todo por sus principios. ¿Qué es un principio, eh? ¿Puedes meterlo en el banco? No me mires así. Tú y yo somos diferentes. Tú solo eres un idiota que persigue mariposas. Yo soy el tipo de persona que prefiere una cerveza en una mano y una teta en la otra. El caso, chico, es que consigo lo que busco. Lo he tenido. Y tú, siempre tendrás las manos vacías. ¡Descansen! ¡Descansen! ¡Abajo las armas, maldita sea! ¡Este hombre es un héroe! El general puede ser testarudo a veces. Paparruchas, dijo cuando le advertimos de que pasaría algo así. ¡Bah! ¡Bah! ¡Para ya! Pretendía matar al comandante. Y casi te mata a ti también. Era un canalla. También un hombre. ¡Bah! Eres coherente por encima de todo. ¿Dónde está Washington? Debo hablar con él. Se marchó apresuradamente en cuanto tu ejecución se torció. Debe de estar ya regresando a Filadelfia. Pues iré yo también. ¿Ocurre algo? Su vida sigue en peligro. Hiki no actuaba solo. Lo que has logrado es bastante impresionante. Eso es un elogio. No me malinterpretes. Seguro que todo acabará trágicamente, pero haber llegado hasta aquí me impresiona. Es más de lo que podía esperar. El pueblo ansiaba la libertad, pero temía a hacerse con ella. Ese miedo ha desaparecido. Gracias a ti. Es que estas colonias unidas son... No. Esto lo han hecho solos. Te restas importancia. Tú siempre has sido de corazón humilde. Hago lo que es justo. Ni más ni menos. No puedes contárselo. No puedes contárselo. Debo hacerlo. Los hombres. Ahora debemos permanecer unidos. Sí. Es verdad. Debemos permanecer unidos. O seguramente... Lamentablemente nos colgarán a todos por separado. Eres una vez más el salvador. Debo hablar con el comandante. Ha ido para retener Nueva York. Los británicos quieren tomarla. Me temo que habrá que traer a nuestros hombres de Quebec. Una cosa es declarar la independencia. Ahora, amigo mío, hay que aplicarla. ¿Va todo bien? Son ha localizado una segunda fuente de energía. Le he pedido a Rebecca que nos busque un vuelo. ¿A dónde? A Brasil. ¿Estás ahí, Rebecca? No hay poca cobertura. ¿Puedes oírme? Bueno, me alegro de ver que funciona. Volveré a intentarlo cuando esté arriba. No hay poca cobertura. No hay poca cobertura. Por favor, señor. No hay poca cobertura. Ah, mi amigo. ¿Aquele cara está maluco? ¿Ya me recibes? Alto y claro. ¿Cuál es el plan? Según nuestra información, la mujer florero de un magnate lleva esta fuente de energía como brazalete. Estamos tratando de localizar su posición, pero probablemente esté en la sala VIP del nivel superior del estadio. Te avisaré cuando sepa más. Necesito una entrada. No hay tiempo para ser buenos. Venga, róbasela a alguien. Vaya, menuda faena. Bueno, podrías tratar de colarte sin que te vea seguridad. No me parecen vigilantes normales. ¿Por qué no lo son? Son agentes de abstergo. Probablemente Cross está aquí. Debes tener cuidado. Cuidado. Tu objetivo está sin duda en la zona VIP. La entrada está al final de este corredor. ¡Fantástico! ¡Aquí se ha más seguranza! ¡Fantástico! ¡Aquí se ha más seguranza! ¡Fantástico! ¡Aquí se ha más seguranza! ¡Figurándose! No me parecen vigilantes normales. ¿Por qué no lo son? Son agentes de Abstergo. Probablemente Kroos está... ¡Rápido, Desmond! ¡Escóndete! ¡Vézcate o haz algo! ¡Aquí se va a asegurar otra! ¡Rápido, Desmond! ¡No me parecen vigilantes normales! ¡Aquí se va a asegurar! Son agentes de Abstergo. Probablemente Kroos está aquí. Debes tener cuidado. Tu objetivo está sin duda en la zona B. La estrada está al final de este corredor. ¡Fantástico! ¡Han montado el control! ¡Usa la vista de Águila para seguir fácilmente a los cuartos! No te separes de la multitud y no pasará nada. O si no, busca una forma de rodearlo. Pero bueno, ¿qué pasa con los meaderos de los estadios? ¡Qué asco! ¿A quién se le pudo ocurrir que eran una buena idea? Sirven para ahorrar tiempo y dinero. ¿Y dónde tienen los retretes? ¿Qué pasa si tengo que cagar? Ya, pues apaga el micrófono si lo haces, por favor. Parece que estoy cerca. ¡Mierda! Hay otro control. Tendrás que encontrar otro camino para pasar. Esto está más controlado. Atenso, los tienes encima. ¿Cómo así? Trabalé aquí a 15 años y nunca vi nada. ¿Cómo es? ¿Qué piensas que son? Sugiro abaixar el ton de voz. ¡Estoy con fome! ¡Aquí también! ¡Fa esa porcaria! ¡Dame la minivisión! ¡Mierda! Acontece, solo eso. ¡A gente no quería que suceda! ¡Solo, solo lo que sucedió! Siento mucho. ¡Siento mucho! ¡Ele, es mi hermano, cara! ¡A porra de mi hermano! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Aquí la cara está maluco! ¡La he cagado, Warren! ¡La he cagado! ¡Gracias! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!